¿Cómo andabas? Bien, bien, te estaba escuchando con los coleccionista de golosinos. La mujer era contenta. ¿Vos sabés lo que debe ser la mujer de este pibe? Bueno. Que está con... Dice, hoy traje el paquetito de suya. De refrescola. ¿Vos te imaginas? Que estás con una mujer despampanante, que todo el barrio te la envidia, te la mira. Conseguí el paquetito de los media hora. ¡Hola, bicho! Anoche me quedo pegando los paquetitos. ¿No, doctor? No, no, dale volumen al doctor. Coleccionistas hay de todo, ¿eh? Hay, sí. De todo. Yo, por ejemplo, tenía un tío que hacía con mondadientes, con escarbadientes. Hacía fragatas y hacía los marineros en la fragata. Bueno, en su momento con los palitos de helado de madera se hacían figuras. Sí, claro, claro. Es más, en una época con los sallés de leche, las viejas tejían bolsos, mallas, te depilaban. Pero se hacían bikinis en la época, la bikini alta hasta el ombligo. Que alguien llame y diga, con los sallés de leche, cuando salieron los sallés de leche... Y bueno, decirle que mi mamá las hacía, la vieja no tenía un pelo en ningún lado, porque eso es una guirotina. Bueno, hacían corpiños y decían, ¡ay, qué belleza! Lo hacían, ¿sabés qué? Lo había enseñado Mari Carmen en Buenas Tardes, Mucho Gusto. Aníos 60, ¿no? ¿Viste lo que te dije que era judío, chuenga? Ayer me llamó gente de la comunidad judía y me dijo que ese apellido es separadí. ¿Pastor? ¿En serio? Sí, sí. Son apellidos de conversos en general, ¿no? No sé, pero te lo mandé, sí. Porque yo me acuerdo por el personaje, no por su religión. Me acuerdo por el personaje porque sabíamos que era de 11, de la comunidad judía, y había trascendido con eso el chuenga. Bueno, el tema del sallés de leche, se hacían tiritas muy finitas de sallés, y se las tejía al crochet. Y en la década del 60, bueno, fue un año, cuando fueron los primeros casos de gangrena vaginal. Claro. Sí, claro. Pero te voy a buscar tipos de coleccionistas. Bueno, yo colecciono computadoras y consolas de los años 80 y software de los años 80. Viste que hay gente loca para Corp. No, bueno, mirá, no creamos eso, porque yo colecciono todo lo que encuentro. Mirá, hay gente que colecciona calendarios de bolsillo. Ah, mierda. Hay gente que colecciona postales. Mirá. ¿No existen más las postales o sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Hay postales? Reservativos. Bueno, latitas. No. Hay, se llama... Yo coleccioné latitas en cerveza. Bueno, ahí está. Se llama, ¿sabés cómo se llama eso, no? Latofonía. Se llama Servi... Esperá un poquito. Se llama Serviciafilia. Ah, mirá, nunca supe. Es coleccionismo de todo lo relacionado con la cerveza. Me dijiste, pero un país no... No, no, podés hablar. Ahora podés hablar. Nuestro país colecciona mascotas. Dice, tenemos monos en Rosario, carpinchos en Norreta, gatos en Olivos y así. Sí, gatos en Libertadores. Mirá, hay gente que colecciona conchas de moluscos. Ah, la mejor que la colección de conchas. Mirá, nada. En lo más divertido, de todas las colecciones, es la más divertida. Se llama Conquiliología. Exacto, eso es lo que voy a decir. Conquille, claro, conchillas. Conchillas. Sí, de lo más variado de... ¿Vos qué coleccionás? Yo colecciono computadoras, consolas y software original de los 80, de la década del 80. Qué increíble. Hay gente que colecciona cajas de fósforos. Sí. Sí, sí. Bueno, mi tía colecciona o coleccionaba sobrecitos de azúcar de todas partes del mundo. Bueno, eso se llama... ¿A quién le puede carajo importar ese nombre? No, hay gente que colecciona cucharitas también. Bueno, el Laucha Tellias, que es el papá de Tellias, el periodista, colecciona balas. Bueno, hay gente que colecciona... Hay gente que colecciona maderas, billetes de banco. Eso sí. Maderas. Sí, billetes de banco hay mucha gente que colecciona. Sí, claro. Verdes, en dólares, en termosellados. No, no hay al sur. Coleccionan paquetes, no plazas. Paquetes. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué más? Hay gente que colecciona cómics. Sí. Hay gente que colecciona cómics un montón. Hay una cultura del cómic. Sí, sí, sí. Yo tuve una época cuando hacía tele al principio que coleccionaba puteadas. Puteadas, la reguardo. A ver, espérate, estoy buscando... ¿Te viste el entierro de Yalpol, el mundo? Sí, el entierro de Estado. No, no lo vi. ¿No lo viste? Una ceremonia de Estado. Impresionante. ¿Pero cómo no lo pasaste hoy en tu... Una ceremonia de Estado. Porque creo que era caballero de la República. No, no lo... ¿Pero en qué programa? Si todavía no tuve un programa de televisión. Ah, bueno. Que venimos sin poder hacer nada. Mándamelo. Sí, ya te mandé. Muy interesante, realmente. No, además, lloré... ¿En serio? ¿Pero cómo? Mirá. Ahora, yo te lo voy a mandar... Mientras vos ustedes buscan las cosas... ¿Puedo avisar? ¿Pasar un aviso? No te molestas. Hoy hay que llenar espacio. Porque mañana no se emite el programa de Más Salud, de la Nación Más al Mediodía, porque lo reemplaza un programa vinculado con las elecciones, con la votación del día siguiente, y del 21 de septiembre, ¿no? Por supuesto. Así que volvemos el 18. Está bien. Sábado 18, el mediodía. Está muy bien. En su momento eran famosos los que coleccionaban marquillas de cigarrillos. También. Tenés la de... ¿Sabés qué? Cuando era chico, a mí me gustaba coleccionar. Yo también coleccionaba. Ay, te amaré. Tenía una marquilla, tenía una marquilla. Los Zaratoga. Los Zaratoga. A mí la que más me gustaba era la de Camel. Yo tenía la de Lucky Strike. Porque el camello tenía unas figuras... De mujer atrás, o un hombre. En bolas. Sí, mentira. Es inverso. No, si la mirabas bien... Bueno, tenés que ser muy jeroba para estar mirando un camello y ver a una mujer... Bueno, vos sabés que... No, no, ni otra cosa. Porque el dibujito de adentro del camello, no es el camello, sino la forma en que estaban dibujados, no sé si los pelitos... La parte blanca del camello... Exactamente. Vos sabés que en los 80 hay una marca muy famosa de figuritas, de álbumes de figuritas y de figuritas muy famosas que empezaba con C, para no decir la marca. Starosta. No, Cromi, Cromi. Sí, pero ¿de qué marca? Ya no existe más. Ojo, la gente de acá te lo factura. Esperen, esperen, esperen. Están reeditando todos esos álbumes y todas las figuritas nuevas para coleccionistas. ¿En serio? Sí. Qué lindo es. Desde Star Wars, Star Trek... Ahí voy a coleccionistas de figuritas. No, Massinger Z, He-Man... Cuando era chico coleccionaba las figuritas de los jugadores de fútbol, de eso me encantaba. Ahora, yo bolitas. ¿Te acuerdo de las bolitas? Sí, claro. Las bolitas, sí. ¿Vos sabés que...? Canicas. ¿Vos sabés que...? Yo me pregunto, ¿por qué me quedo? Este es mi lado masoquista. No, no, pero... Me da risa. Había una marquilla de Lucky Strike, que era blanca, y era consumo interno de fábrica. Y el que tenía esa era... Ah, mirá, solo pasaba por la puerta de la casa y tocaba con timbre. Era Lucky Strike, porque eran todos los... Las fábricas de sierrillo tenían una partida para los obreros. Claro, sí. Entonces decía, consumo interno de fábrica, no se lo cobraba. Yo le pedía a mi papá cuando viajaba por Europa que me traiga marquillas de... Ya no se empieza a visitar. ¿Marquillas de qué? De... De... De cigarrillos del exterior, de los países donde visitaba. Bien. Y vos más, Clifton. A mí me gustan los relojes y los autos. Pero esos de grandes, esos son juguetes caros de grandes, no de chicos. ¿Es un pecado en la Argentina? No, de ninguna manera, pero... Es un pecado, en la Argentina no se puede decir. Y también me gustan... Chapitas de Coca-Cola, no de Coca-Cola, sino de bebidas. Bueno, botellas de bebidas, hay un negocio con eso de compra y venta alrededor del mundo impresionante. ¿En serio? Ahora vos tenés que ver la casa... Tengo un amigo que tiene 4.000 botellas distintas. Ah, una casa de 5.000 metros. Sí, 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 se hace... Yo te voy a contar algo. Zapatillas, hay gente que colecciona zapatillas. Yo tengo un amigo que es músico, que es maravilloso. Mario Fernández, me está escuchando, lo cuento. Entonces tiene una mujer que era despampanante, una peli roja espectacular. Y Mario es admirador de Batman. Tiene todo lo que es de Batman y Robin. A su hijo Bruno, el disfraz completo de Batman perfecto. Él es el que trajo a Dan Guesa a la Argentina. Ah, mirá vos. Y vive frente a la quinta presidencial y tiene el batimóvil hecho sobre un Dodge, idéntico a la vuelta a la casa. Y lo tiene tirado, tiene el batimóvil. Y él se ponía la ropa de Batman y el hijo, y salían... Bueno, la mujer es despampanante. Entonces un día nos llama, en la época de los cassettes, y vengan a ver, vengan a ver. Estaba en la costa con el batimóvil de fondo, y el hijo y él cruzados de brazos así como Batman y Robin, y la mujer en tanga, en camalla muy chiquita, juntando los juguetes agachadas. Lo tuvimos toda la tarde diciendo, pasala de nuevo, que me encanta el batimóvil como queda con el mar de fondo. Sí, hay que tener cuidado cuando sos coleccionista, porque a las mujeres no les gustan los coleccionistas. Ah, me acuerdo cuando era chico también coleccionaba boletos de colectivo. Sí, los capicúa, que eran... Mucha gente coleccionaba capicúa. Es lindo porque no te agarrás ninguna infección, nada. No, y si no... Porque el colectivero se escupía la mano para cortarlo. El tipo lo llevaba en el bolsillo y lo agarraba. Antes no te... Doctor, acá hace falta vos. Es infeccioso igual eso. Es un foco de contagio de cualquier cosa. Pero antes no te ponías a pensar en eso. Ahora vos estamos obsesionados. Cómo cambió los anticuerpos del hombre, ¿no? Hoy un chico con boletos de capicúa se puede agarrar cualquier bacteria. Primero conseguir un boleto de capicúa. Bueno, hay que pasar 10 años buscando... Bueno, boletos de capicúa de avión a Ibiza. No, pero el boleto de capicúa creo que se juntaba, no se juntaba en el hospital de niños y creo que el millón de boletos se cambiaba con una silla de ruedas. Sí, también cambiaban las tapitas, todas estas cosas. Yo no entendí nunca. ¿Para qué? ¿Por qué no dan de crédito en mente? La plata. ¿Para qué tienen que juntar un millón de tapitas? Hay gente que coleccionó autógrafos. Sí. Autos en escala. Los cazadores de autógrafos. Hay gente que colecciona banderas. Bueno, autitos en escala yo creo mucho. Barbies. Mucho. Mucho. Hay gente que colecciona boletas electorales. Ah, mirá. Gente que colecciona bolígrafos y lápices. Yo tengo algunos que coleccionan cheques sin fondo. Hay gente que colecciona calculadoras. Bueno, coleccionistas de los muñecos, los Playmobil, también hay un montón. Yo colecciono petizas y me hace falta una. Tengo una acá para darte. No te vayas. Me empezó a recular. La petizas empezó a recular. Me falta la de la punta. Escúchame, hoy te llevo. Hay gente que colecciona dedales. ¿Cómo podés coleccionar dedales? Están al pedo, Eduardo. Pensá que no tienen tres laburos como nosotros. No tienen nadie que le rompa la barba. Encendedores de gas o de mecha. Hay gente que colecciona envases de veneno. No, esta no la sabía. Estamos todos locos. Gilla Murano en la cocina. Bueno, gorras, historietas. Hay gente que colecciona huevos. Estamos locos. Bueno, acá tenemos el cochimarros. Hace huevo todo el día. Hay gente que colecciona llaveros, llaves de hotel. Ah, tengo un amigo que colecciona, ¿sabés qué? Yo tengo un montón de llaves de hotel. Yo las he tirado. No, yo las tengo. Tengo un amigo que colecciona, ¿sabés qué? Las tarjetas electrónicas de los hoteles. Sí, esas tengo. Esas las guardo todas. Porque... Y la de las toallas de la playa también las guardo todas. Ah, te afanás las playas. No, no, le pido al consejo si me las puedo llevar y de recuerdo me las da. Entonces tengo el recuerdo de... A mí nunca en un hotel me dijeron, te la cobran cuando te vas. No, pero si las emiten. Porque del otro lado, porque... A ver, del lado que está para entrar, ¿cómo se llama eso? La cinta electrónica. Sí, sí, el magnético. Magnética. Pero del otro lado siempre hay algo... Sí, en relación con el hotel. A mí me gusta coleccionar gafas de sol. Como una postal. Gafas de sol. Y no uso. Pero tengo cantidad de pares. Me encantan. Donde voy, veo, compro, sí. Hay gente que colecciona mochilas. Ah. Artículos de minería. Mirá vos. Perfumes. Posavasos. Posavasos, sí. Te vas a dormir, me voy a la mierda. Yo siempre me imagino la casa del coleccionista. ¿Sabes qué me imagino? Un quilombo. No. Machimbre. Muebles de pino. Estante de pino. Y todas las boludeces... No, yo lo tengo bastante ordenado. Sí. No, pero siempre me imagino la casa del coleccionista. Pero tú eres a tu mujer que te dice... Sí. Sacame esta mierda. La basura. De hecho, parte lo he vendido por... Ha pedido de ella. Hay otro boludo que compra eso. Porque junta tierra y esas cosas. Todo coleccionista hay detrás un gran negocio siempre. En serio, voy a ponerme a coleccionar cosas. Y cualquier cosa que quieras lo compras o lo ven. No, es que si te pones a coleccionar te va a salir caro porque tenés que comprar. Y sí, hoy hay computadoras de los 80 que valen 500 mil pesos. ¿En serio? Un millón de pesos. Voy a mirar en casa. Y hay otras que son más, 20 mil, 30 mil. Software viejo es carísimo también porque no se consigue. Hay, por ahí un juego sale de los 80, sale 1.500, 2.000 dólares. Mirá. No, no, hay... El que lo quiere, hay gente que lo hace como negocio. Y hay gente como yo que lo hacen por hobby. Yo colecciono besos. Ahí nos alejamos todos. Yo paso. Hay gente que colecciona piezas dentales. Instrumentos de dentista. No hay nada más asqueroso. Pero eso tiene que ser seguramente un odontólogo. Bueno, utensilios de tortura. Bueno. Sí. Ya salió el... ¿No ven el precio de la historia? Sí. Bueno. Bueno, yo... Qué lindo que es ese programa. Sí, programó rico, fenómeno. En Palio... Prometí irlos a visitar en algún momento. ¿En serio? En Palio, Italia, hay un local que es el Museo de la Tortura. Y están todos los instrumentos de tortura y con muñecos, viste, pero terrible. Ah, claro. Y había... Vivía el cinturón de castidad, que era con... Viste, de un candado, una cintura de hierro forjado, usaba la mujer, y en la parte genital tenía unas cosas como unos dientes. Sí, ese creo que se comercializó en el precio de la historia, ese lo vi. No, este está ahí en el museo, dice que la mujer de este tipo que le ponía, decía ahí la historia, el cinturón de castidad, lo cagaba con el cerrajero. Pero bueno, se terminó el tiempo, mirá, 14 minutos nos comimos de esta porquería, diciendo que nos coleccionábamos. Pero es lindo coleccionar, relojes es lindos. Maestro, les gustan los relojes, les gustan los autos. Sí, claro. La gente de categoría colecciona eso. Nosotros tenemos que seguir con el boleto Capicú. Encima nos tenemos picados. Chao. Chao.